Hey Goy Hola Vamos a calentar un poquito Quiero calentar Busca el mate Vamos a calentar un poquito Vamos a calentar un poquito Vamos a calentar un poquito ¿Cómo se llama? A creativo Vamos a calentar Dino, vos sos el líder Ahí esta No ¿Ya te metiste Nilan? Si No, si ya te metiste al canal No, como no ¿En donde? Ponga listo pues En Youtube, Youtube, pone Lucas Lucas503es Así como es mi nombre ¿En donde? ¿En donde? ¿En donde? ¿En donde? ¿En donde? ¿En donde? Vámonos Vámonos, vienes a ese puesto verde Ah, si lo vi DILA Uuuu Serio Un saludo Un saludo para Vila Un saludo para Kim Castor Que se le esta pasando De lo mejor Un saludo para Salud APRES EL Silencio Listo, Silencio Sincron ¿DILA De dónde? De dónde te metiste ¿DILA? No había nadie me metido No había nadie me metido El bolivar no va a jugar, tío, ese se fue a la mierda Bolivar no va a jugar, ¿verdad? Hey, hey, ¿quién ganó la guerra? Yo no ganó él, acuérdate que él le agarra el juego antes, había estado practicando Y aparte, oye, 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 oye Ya, boliviano eso hace, gana y se va a la mierda Yo le he dejado ir cinco vergueadas en UFC y se ha ido dos mil vergueados Y él pidiéndome otro revanche, ya no, cinco vergueadas Oye, aparte de eso, aparte de eso, puso dos computadoras ¿En dónde nos metemos, Dylan? No, en el control ¿En ese? No tiene el hacha de la cosa, pues ¿Cómo así? El hacha de... de este muñequito ¿Cómo así lo estoy haciendo? Ay, te han regalado una hacha en los regalos Oh, sí, agarra una hacha de esos de... como que fueran candies Ajá, como que fueran candies Uh, este es goz Ah ¿Cómo está, pues? Mira, qué cuartos se metieron, man Y la cosa ahí le dio Un beso Es Free For O, eso O que no se le dio ¿Sabes qué? Es que nieve Que haga nieve Que haga nieve Que haga nieve jajaja que se va a poner bueno la cala encalentada que vamos a echar a esta casa dale dale el estiraje me lo esta tirando me lo esta tirando medio en bajo ahorita es lo que importa ahorita oh tengo que chequearle el pin no lo he arreglado todavia y se hace 36 ya la cosa se puso buena no se va a poner banalita no 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 me mató Oh, ¿es esto en Creative o qué? En Creative, ¿está? ¿Vas a entrar? ¡Ságanse pues! ¡Ságanse para que pueda entrar! ¡Ságanse! 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 ¡Ey, Dylan! ¿Qué pasó con Dylan? ¡No, se perdió! ¡Se fue en el Olimpo! ¡Oh, Dylan! ¡Ahí está! ¡No, se perdió, te digo! ¡Se fue en el Olimpo! ¡Pues te voy a invitar a... ¡Push in! ¡Ah! ¡Ságanse! 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 ¡¿¡Ságanse! ¡No vas, Juliano! ¡Guarden! ¡Ey, Juliano! ¡No te puedo invitar, Juliano! ¡No sé por qué! ¡Está cool! ¡Ey, vamos a jugar a escuadrón! ¡Está mejor! ¡Sí, salgámonos de acá! ¡Salgámonos! ¡Esta squad ya! ¡Ahí te invito! ¡Ahí te invito! Juliano, yo te invité ¡Casso, yo te invité! Invité a un amigo, se llama Adrián A ver si entra A ver si entra No sé por qué me está tirando Let's go! El co-migo El co-migo que va a saber como te va a pasar hey Ocean me dijo ¿me escuchas? Ocean King Caster King Caster y no se metieron ¿qué pasó? ¿invitar boliviano? ¿qué tratan de invitar? ahí se metió hey Lucas ¿ustedes usaron el sniper no? si yo lo usé lo subí a dos edificios hey boliviano va a quitar algo oye el Lucas se cagó cuando vio mi mi fucking Tiger tank no deja el tanque deja el tanque boliviano cuando vio el avión oh ¿viste mi airstrike? si por eso esos tanques me estaban haciendo mierda fucking airstrike he llamado o los tanques si vos tenia dos tanques si que me estaban a que me hicieron mierda ahí fuck en cuanto hey te digo si me gustan algo man en cuanto es super estratégico man oh pero más estratégicos está Lucas vos vos a un comienzo Lucas me estabas ganando oye bolivia yo no entendia yo no entendia porque porque vos tenias el control de dos estrellas constantemente constantemente yo estaba nomas con control de una estrella oye bolivia cuando me di cuenta cuando me di cuenta que es retomar las estrellas puta puse las pilas hey boliviano stacker stacker está más estratégico que este yo no juego esa mierda esa puta de los galácticos y que ni se puro galácticos otros son como de la tierra salen no se de como se entran tu base fuck nunca ¿qué onda? ¿qué pasó? si me fue la luz si me fue la luz a Dylan oye si gastor si por eso me repetí cuando iba a comentar la cosa salgámonos 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 ahí está por fuera Dylan ¿qué pasó? yo pensé que te había agarrado del pelo tu papá te había pegado una nalgada y te mandaron a dormir no estoy afuera no salgámonos 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 la puta ellos dame salir ellos dame líder pues ahí está Dylan ya eso es todo Dylan eso es todo oye Dylan no tiene computadora dylan tiene computadora ajá una laptop si no necesitas gráficas altas para ese juego Ocean no puedes jugarlo yo sí hey go king go dame líder fe oye Dylan ¿quieres jugar en la laptop? no no sé me da igual tendrá el juego otro no 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 mi hijo le voy a dar una computadora quiere jugar Fortnite una computadora ya experada ooh sí va a ser una bestia le dije lo que sea lists me dijo vamos a jugar La misma que la tuya O lo voy a robar una más Gente De fuerte, una 2080 Ínimo Oye si que vos tienes, dale a él No quiere regalar al hijo ¿Qué ha dicho usted? La verga de lío ¿Qué es lo que dijiste? Mira, mi hijo hace matazón a la partida Como va a ser un problema Dale, 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 me avisa, ¿dónde caemos? ¿Viste la mujer policía? ¿Cuál de todas? En la venta, item shop Oh, es la que me dijo mi hijo Sí, a la vi que está descalza Taba canje Oh Hijo me la mandó y me dijo daddy 1200 vale 1000 bucks, 1200 Oye Lucas Que desvergue en ese Estuvo bueno, no te voy a decir que no, estuvo bien ¿Aprendiste vos a construir como esas, esas como Bolsas de tierra Para que se curan los soldados ahí? Ey, ey, ¿sabes qué es lo que me da risa? Es cuando, cuando vas con tus, con tus, los que construyen y van en la nieve y se empiezan a morir del frío Sí, eso, se escapa Desierta Ay, shit Uno se murió y el otro ha desertado Se está subiendo como a otro lado Ey, ok, ¿dónde caemos? ¿Dónde caemos, Dylan? Ah, la he marcado, ¿dónde caemos? Décil No, porque ahí, me lo he hecho ahí Ahí que caemos, ahí que caemos, ahí que caemos ya Me lo he hecho ahí Oh, they, they, they put it on the description, the link Vámonos por abajo ¿Qué pasamos? Oh no, I'm telling you to have to say thank you Alright, honey Mmm, mmm, well, I love you ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te mide este round? Llegaron ustedes yo mismo Esta miedo Dítenle ¿Va? ¿Aca hay una pija sale de raza acá? Nooo Aquí Una de dos agotamos pija O ganamos una de dos ¿Quién muerco aquí? El Boliviano No sé Está bien, está bien, vamos a ganar A ganar Tengo uno abajo de donde yo estoy Estoy aquí abajo de uno Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en el blanco Ya te vi ¿Te mato? Ajá Pues coge mi tarjeta pues Sí, ya valí Ya valí, me enoció Dílala, me vamos a ayudar, dílala No, ya valí, ahorita me van a dar el tiro de gracia, vas a ver Y lo mataron ¿Quién fue? Ya matamos Ya, ya, uno solo La cabeza Está mal que me dejen gateando como que fuera medio chiquito, me Uy, andalo con mi tarjeta, huevón de mierda 60, 58, 57, 54 ¿Dónde andan ustedes, me? Dílala En el otro lado andan estos Nooo Vean, tú ve a curar, Lucas, yo voy a coger la tarjeta boliviana 38 36 ¿Cubriste? Relájate, relájate la hormona Sí, para que lleguen aquí, está verde Están nublados A ti le mataron, a ti le mataron, huevón, anda Le coge mi tarjeta, húchen rápido Si no, ya vamos a disparar el verga Deja de lootear, maricunda Uy, andalo con la tarjeta Uy, andalo con la tarjeta Es tipo de puto Tico de repufa Ya, malimo verga ahí Apunta, apunta Atrás tuyo El de moza a fondo Más al fondo Ese no Atrás, 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 atrás Mira aquí de puto está haciendo Ah, valió verga este No, 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 no No, no, no No, 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 no Mas a pagar las tarjetas, mierda No, no vas a pagar el verga, bozo Uy, a la marina, puta, ¿por qué morí tan rápido? Yo voy a caer donde Que te pasó, Lucas, te reviví de repente Hey, view distance Epic Ese lo que es Es la prostituta, le gusta estar tirando del piso Eh, que quieres que haga, me valió Apretar triablo, mierda Ready up Shut up Es lo de las bicicletas You're growing, you're growing, that's fun Ok, go to sleep, you're black Porque, este es una punta ¿Qué? Lo que pasa es que no miramos muy bien, estaba bien inoblado Igual a punta, este es un pecho de punta Pero que no haya toda la vara La vara, descansa, comí mami, ya le voy a quitar Feo, feo le disparaba, loco Feo, feo, loco ¿Por qué en dos puntas? No se El FPS no se porque me baja 83 Oye, estoy diciendo que lo quería revivir Lo quería revivir pero... Oye, Oyshan El FPS no se porque me baja 80, 83 ¿Qué es? Chequea el serie, poner el 240 en serie Ya lo puse, ya lo puse en 240 Le tocaste algo de reset, no? Uhhh, no Uhhh Tu es 240, todo 240 Y marque pues Uhhh Uhhh... 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 ¿La tenía 240, Boliviano? No... 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 It doesn't do 240 Uhhh... 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 Cuenta de settings... Uhhh... Más temprano estabas 60 Cus... Duyela... Nacamo, Nice Up... Dilan... Ayúdanme, vení para acá Dilan... Ya va... Curate weubon ¿Dude estoy aquí y me está ahí saltando? Curate... ¿Quién te mató? ¿Me caí? Me caí y abrí el techo y abrí el techo y la puerta que lo abrí y que me caí A ver qué vida ocupo No No Ok, ¿sabes? ¿Enemigos? No sé si tú me dices nada No sé si tú eres santa, va, va ¿Con todas las terezas con tus amigos en la escuela? ¿Eres una burra de un fuequinante? Papá.. ¿Sí? ¿Tengo una burra de un werequinante? No sé, lleva una burra de un empujón Yo, yo, yo voy, yo voy por eso Yo voy Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Tráelo a Argentina, no le desé No, 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 no se lo des Ahí lo dejé No se lo des, no se lo des, bolivia Este es un asunto. Donde estas? Dilan, Dilan, Dilan. Dilan, Dilan, Dilan. Dilan, Dilan. Donde? 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 Ahí le marque. A la 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 la. No agarre, no te gané un asunto. Ah, jaja. ¿Por qué me estás memorando eso? Iba corriendo, me paseí y todavía me lerecé Mierda, me voy con ustedes de puta Voy a ir a dañar Dos botiquitos tengo, ¿no querés uno? Polivian, mi puta No, no, vamos, vamos ¿Y nos vamos allá o qué onda? Puta, se dirigen todo andalutiano ¿Ah? Y se ve que una chaga ocupo yo, ya no tengo chaga ¿Qué más ves? Vengan para acá, vengan todos acá ¿Qué? ¿No quieres cudo? No estoy lleno, mujer No sé, vámonos allá, vámonos, 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 vámonos Ahí, Natalia, todo te agarrar ahorita No, no, no. Vámonos al círculo Vale ya voy para allá Hey Natalia Bicuáet Natalia Natalia Bicuáet Hay espadas Donde 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 Hay espadas Lucas Neapuente Neapuente Y ahí las bajé ahorita Hey Lucas vos pasaste ahí no viste la gran caja arriba de tu cabeza No, no escuchamos yo estaba viendo a alguien Dije que no me voy a agarrar Escucha lo que están pidiendo sus hijas Las también me están desconcentrando Oh, querés empezar bolivianos Hoy estoy insultando Y me están desconcentrando Hoy por lo menos escuché lo que tiene que decir La Natalia sin motivos de estallar La que le está abusando a la mayor Que está enojada Si Boliviano Lleva la fiesta en paz boliviano Boliviano Lleva la fiesta en paz Los. 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 Deben. Pedo. En la de. O. El. ¿Dónde? ¡Targuéalo! ¡Targuéalo! Dice que era gente ¡Eh! ¡Parece! Él vi la llama a Durame ¡Qué mierda! ¡Sería! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nice! Empezamos a correr ¡Ey! ¡Si encuentran una M-16 me avisan! ¡Ok! ¡Está formando! ¡Está formando! ¡Está formando! ¡Fuera del círculo! Falta un minuto y medio porque cierran ¡Inemigos! ¡Inemigos! ¿Dónde? ¡Targuéalo! ¡Targuéalo! ¿Dónde? ¡Ok! ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Nunca tengas franco rápido! ¡Ya quité! ¡Ya quité vida! ¿Qué pasa más? ¡Venganse a atacar pues! ¡Lo caigo por la derecha! ¡Yo le caigo por la izquierda! ¡Le caigo por la izquierda! ¡Cáele arriba! ¡Cáele! 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 ¡Está atras! ¡OY dan rubber! ¡Hay enemigos atrás! ¡Enemigos atrás! ¡Enemigos atrás! ¡Venden, vienen, vienen! ¡Viven, enemigos atrás! No hay nada, les estoy avisando Esos de nosotros Ahí está Que idea Disparen a ese tipo Aca Aca Boliviano Boliviano Atrás de vos Boliviano Todo revivido Ah Vale Relajate Boliviano De loco Vale 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 ¿Dónde está ese? Dillon, ¿Dónde está ese? Dillon, ¿Dónde está ese? ¿Peliendo con él? Dillon, Dillon, si querés agarrar mi tarjeta o Dillon Dale, 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 Dale Dillon, 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 Dillon Ya va a venir rápido No, no vayan, no vayan Vamos a pelear, vamos a pelear en la zona Aquí está Vamos a pelear en la zona Ya estamos esperando Oh no, Boliviano se quedó peleando Vamos a revivir a Lucas Boliviano, ¿Metete? Si, estoy peleando, vengan acá pues, ores Regresate para acá, ¿Por qué puto lo vas a buscar? Boliviano come mucha mierda Boliviano va detrás de él, Dillon, abajo del puente, arriba del puente fue Agrac到 ahí No te lo acerques que aquí va a salir B***** Agracate Vamos, 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 vamos La tormenta, la tormenta Vamos a cerrar No tengo vidas, no tengo vendas Oh, aquí encontré ¿Qué? ¿Quién necesitas minis? Oye, ¿ya están bien? Ya, con la mierda de aquí Están peleando acá No vayas, no vayas Espera, espera, no vayas, no vayas, espera, espera, tengo que revivir mi vida Tengo tocado ¿Tienes Dylan para construir? No, tengo, sí, tengo madera ¿Qué quieres? Madera ¿Madera? Ahí está, está bien ¿Y la cuánto tienes de madera? Tienes escopeta, tengo 101 yo Bueno, me agarré mi 16, hay que revivir a Lucas Sigamos aquí a la izquierda, podemos ir acá No, me estoy adelantando yo Es que chica de la mierda Es que tiene misiles de bazooka Yo no Es Dylan, esos son los que se usan para la nieve, ¿verdad? Lucas, al instante Dale Dale Lucas, te reivindos, vamos Cúbreme, cúbreme Cúbreme Lucas, vamos, ya, vamos Ya, vamos Retirada, retirada Vengan, retirada señores No disparo, no disparo, no disparo Se ha reventado Dylan, el hijo de puta va a morir Dylan, está arriba el que es el pescado Dylan, allá va, allá va corriendo Dylan, ahí va a salir, ahí está escondido abajo Ya le bajé ahí a Ocean Disparale, disparale huevón Ocean, disparale maricón, que puta haces Te maté, vámonos Recuerde mi tarjeta, recuerde mi tarjeta No está metaculando Dilan, salí a la tormenta Dylan Ahí hay un botiquín, Ocean también No puedo, esta mierda no me va a dejar Ey mi tarjeta quedó hasta atrás Ay no jodas Ocean Comé mucha mierda, hijo de puta, si a Nancy te iba a traer a vos Yo hijo de puta te salvé el culo y morí por cerrándote el culo Ese, ese te iba a matar, eso que es mi espada a defenderte No, porviviando a la tormenta quinta de quinta de dos Esa Esa es la mierda Es que ya estuvo, ya aprendí mi lección a la Pues no va a la mierda Puta, ese está en las nubes Fuck No, me maté a tres, me maté yo Yo a dos No era que muriera La tarjeta de Lucas, la tengo La revivible Si Eran ocho Si Dylan revive a Lucas Hombre no lo puede revivir ya Ahí estas puta, al culo estas hoy bus Mira estas en acto, mira Se mató ese pendejo, no se mató No, 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 ahí construyo Y sigue detrás Oye, conchetumada Si, puta, casi, Dios la silla No, mira Me hubiera construido antes de caer No, no, no tenia material Dylan o que? No, no, no No, no No, no, no No, 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 no Yo a vos te revivido A Lucas te revivido Tarjetas Hey, hey Ya cuando va quitando de dos la tormenta Cuando cierre la segunda vez ya no se puede revivir A la mierda de eso Y Oh Que te revivido Aunque te pongas venda, venda no se puede ya Porque no es bien No quiero saber Nada, mamas segunda message Es en you, son ¿Quién habla? Hola, quién es? ¿Quién? No No ¿Quién quiere? Dilan, triángulo pues Lucas, triángulo Oh dale Oh 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 Esto es hijo de puta que pasa de verga a los compitidos No entiendo Jajaja Cuando saca... cuando saca asustan Que los asustan Si es un pendejo del instagram Y ya hablo Ok punto ¿Donde? Ok, la segunda te meto, lo reviva Ahí vamos a quedar Hey, ¿Cómo se nos amore así? Que no disparen, nos esperamos ir No hice caso, no se No hice caso, empiezo a disparar Alguien le disparo al pescado y le pegaron, no se quien le disparo No dispare, quedamos para la zona y le esperamos en la zona Ok, ¿Dylan va a dirigir de ahora en adelante? Tu madre Tu hija Sofía hijo puta Me toca ahorita Oh, Dylan dirige, Dylan el que es mas sabe de todos No, no, estoy haciendo el libre que está bien mejor Este puto quiere a quien mandarle Dylan dirige Aquí yo mando porque yo soy tu jefe boliviano Aquí tienes que aprobar Dylan es el que manda Si Lucas dice Dylan es Dylan, si Lucas dice boliviano, boliviano Lucas decidí vos ser el único que queda Ah Si Que dirija boliviano Ok, acordate, después no te quedan Ay boliviano Muy bien Que cheleste Ah, porque dirija a Dylan entonces No, ya dijiste boliviano Esa vez que esta mierda se nubló Y pegue en gran vergas a la montaña, loco Yo no veo ni mierda No se ve ni mierda Yo tampoco soy Ey, quisieran así Sof con 3, loco No lo van a sacar ya, Usher Y a ver No se ve ni mierda Llegué yo, loco Llegó gente o no? No Hola Ey, volando vienen. Volando, pónganse listo. Los vinos vienen volando. Sí, 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 vienen volando. En el 150. 150. ¿Estás seguro, Lucas? Sí. Ahí atrás, ahí está. Dylan está dando a uno. ¿Hay más, Dylan? Ey, oigan, pongan atención, Dylan y Boliviano y Lucas. A la segunda tormenta, si se quedan tirados, pues se pueden revivir. Boliviano, no estés. Revivame, revivame. Callate mía, la lluvia a vos está revivido, maricón. No, por eso, en la primera tormenta, en la segunda no se puede revivir. Hay espadas, están aquí. ¿Quién quiere espadas? Espadas. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí están, B. Ya la salgué. Ahí, ahí, estén con ellas porque ahorita ellos se van a agarrar. Aquí hay un mini también. Lucas, ¿cuántas hay ahí? Cuatro. Hay tres. Cuídales. Cuídales. Cuídales mejor. Para cortar material, sí. ¿Dónde estamos? No, no, están aquí. ¡Están ahí! ¡Están ahí! No, no, no. Oh bueno, está allí. ¡Está allí! ¿Cuál es el tiempo? Ya casi 12.00 Ok, ya. ¡Gina! 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 Oye, imbécil, tienes que construir mi salida, vamos atrancados aquí, no se puede agarrar de mierda. Oye, imbécil, tienes que construir mi salida y vamos a atrancados aquí, no puede agarrar de mierda. Rucas, puta. Nada. ¡Date a la mierda, mágico! ¡También está a mi lado! ¿Qué pasa si crees? ¿Estás agastando a tus mans? ¡Que valga verga vos! ¡Que madre! ¡Está bien! Yo estoy agarrando a nosotros ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Maldita a mi pas! ¡Está bien! ¡Viva el hogar! Aquí la siento está, parado sin hacer nada. ¿Y ellos ya dónde andas? 8 albazas para la cita No, yo sé que estoy Tengo una base, tengo material ya Estoy encontrando Eh, boliviano, tengo minis, men Boliviano Uy, que me bien salió ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde? Yo no sé por qué preguntan ¿A dónde estás? Si no miras el mapa Boliviano, ¿está el culo? Ya, comenta la tona de mía Toma pelo, me saco a lo Ayuda, ayúdame ¿Dónde estás? Si no miras el mapa ¿Otra vez mires de 50? Que yo no No va Un madero oculto Pero aquí no hay madera Ok, boliviano, empezamos a caminar ya el circulo Pero eso también arreglóme Que el circulo iba a cerrar ya ¿Qué pasó pues? Hábleme, hableme Yo tengo 700 de ladrillo y tengo 500 de fierro Hey Joder ¿Qué pasa? Estaba hablando, ¿por qué estabas diciendo? Ah no, estabas mirando algo Estamos cerca del circulo Estamos cerca del circulo Hmm Gente, 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 gente ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Está aquí? ¿A dónde, güevón? ¿Por qué estás aquí en esta mierda? ¿Qué te manda? Fuck No, boliviano, este es un pendejo Y yo voy a dirigir, dice Ay Joder Hey Joder Vamos bajando, estamos Joder Ay hijo de puta, baje a dos ¿Dylan lo vas a rescatar o que a Dilan habla? Comunicate Yo voy para allá, yo me abandono Ok, vamos, vamos, vamos Baje a dos, baje a dos Por más tonto que sea no abandonan el Dilan a nadie Está reviviendo, está reviviendolos, está reviviendolos Ahí está, ahí está Dylan Está bien lejos de ustedes, me lo voy a ir Bueno, ayuden pues, ¿dónde está? Eh, Boliviano, yo lo voy a ir hasta allá, Boliviano Ah, la puta Ah, mierda Pero viene porque Dylan vino, ¿no? Porque Dylan no ve la venida Oye, estás vos chopping up ahí, tú delante está, recogiendo cosas Estás comiendo mierda Yo con mi tarjeta, ahí debe estar la tarjeta Saca tu espada, aparico Buena, buena, bueno, recogí mi cosa Ahí hay vendas, ahí vendas, ahí vendas, tiene alto tiempo Oh, jajaja Eh, hey Bolivian, a la próxima Si el estufo puto boliviano se vacila Buenas, esperas Hay botiquín Hay botiquín, hay... Yo tenia tres Hay un culo de arma Es tu ultima vez que vengo aqui Dilan, el tipo de puta es que se muera, dale verga Saca, saca tu espada, saca tu espada, el hijo de ese puta empieza a construir Le di verga, viste como le di verga Nada y puta, si mira no llegaba malista Dilan yo me voy de la mierda Dilan Jajajajajaja Puta, vengo de puta, vengo de puta Ya el Luka ya llego, vengo de puta Ya va a llegar, vengo de puta Ya llego Luka A revivir se va Luka, Bolivano Espérate, espérate, espérate Y me revivio ya Dale, apurate Luka Ya lo apretaste, ya lo apretaste wevon, ya saben que estas ahi a acabar No lo apretaste Dejame la verde, una pistola verde Tu mamá Ahi esta, ahi esta ya, fuck it Madre yo voy agarrar una Nice Ya estoy bien, ya Ey, aqui donde estoy Ocean Si venís para acá, aqui hay una bebida Una, una Oh no, no lo voy No, no voy a, que se llame Por allá voy Y Dilan murio mira Dilan murio? No lo estas viendo Mira donde esta? Ya la hizo Dilan, ya la hizo Ya le hiciste Dilan o no? Si eh Y Luka encontró la fogata? Ahi esta la fogata, te la puse ahi ¿Ya la encendiste? No, 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 todavía no, ya la encendela ¿Donde esta? Ahi esta, ahi esta la targueja A la parte de la, donde esta la troca Ay Ey 13 quedan Menos 4 Ey estan construyendo allá Ey En el West 265 265 En el West No tengo mis metralletas No tengo mis metralletas Una de las Ey Oshan 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 Ma 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 Ode estas? Ma Oshan Abrí ahi este Aqui esta Fuera Ahi te la dejé Ajá No tengo mis metralletas No tengo mis metralletas Dilan donde estas? Ey hay gente aqui En el Ey 330 No esta aqui No esta aqui Si me estan atacando ya Ya nos vieron Dilan donde estas? Dilan esta corriendo No se Donde estan ustedes? Yo voy Si Si No me reventaron el Si 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 Te la muestra Si 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 Dale 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 Un botiquín, un botiquín más No, no tengo vendas ¿Entendés vendas? Yo tengo un botiquín Oh, botiquín dame No, a la puta pues Yo pensé que el día de 50 Agáralo, agáralo Maté Sí, Lucas Quedamos cuatro y cuatro Quedamos cuatro y cuatro, señores Buena Buena, Lucas Hiciste un super trabajo, Lucas No, no, no No rompes todo, Lucas Cuidado, cuidado Oigan, aquí está en la venda Está revivido, está revivido Está bien, está bien, está bien Ustedes juegan Oigan, ahí le creen la cosa para que se acudre 100% Ya saben, yo aquí estoy ¿Dónde está? Oigan, ahí está el hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántos quedan? Son nosotros Ay, son Nosotros y los otros Quedan seis Quedan seis Díganle, sí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te volvió? No, 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 no Dirigen ni mierda Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Se pegaron Ahí están, ven Ahí están Ah, me mataron No, ya no No, 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 no Estoy peleando Estoy peleando No, hijo de puta Estar revivido a su amigo Le bajé a su amigo Dile, dile, dile Ahí se metió Ahí está Corrido Mira, no tiene vida Un pedo Le pegan Y no mueren Ahí Se den ellos Miren, hijo de puta Lula, papá Como se tiene Lula Te dije Un pedo Te van a dar Arriba, arriba Anda Volv Claro, claro Ahí está Ahí está Dile 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 Oye, cuando están cerca Ustedes tienen que sacar la espada, man Dile Dile Mi verga Todo se cago Porque yo no me quedan en derecha Dile 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 Dile